Como ya expliqué en el vídeo en el que hablaba de los pasos alegóricos que habían desaparecido en Sevilla, las alegorías son representaciones de conceptos abstractos o simbólicos que se apoyan en imágenes para facilitar su comprensión. Como ya adelanté, en el vídeo de hoy vamos a explicar el significado de los pasos alegóricos que siguen procesionando. Pero antes de empezar, como siempre, te pido que le des me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar. Si eres de fuera de Sevilla, seguramente el paso que más te llame la atención sea el de la canina. Este es el nombre que popularmente recibe el primero de los pasos de la Hermandad del Santo Entierro. Sobre él procesiona un esqueleto sentado en una bola delante de la Cruz de Cristo vacía y con un sudario de color negro y otro de color blanco. Esta escenografía representa a la muerte que está personada en el mencionado esqueleto provisto de la guadaña. La bola sobre la que está sentada quiere representar al mundo y sobre ella está reptando una serpiente con la manzana del veneno original en la boca. El antídoto contra este veneno queda representado en la Cruz desnuda así como en los sudarios. Estos llevan inscrita la leyenda Mors Mortem Superavit, que traducido del latín quiere decir Cristo desterró su muerte con nuestra muerte. Esta frase representa que la resurrección del señor logró redimir al mundo, perdonó el pecado y derrotó al demonio. La composición del misterio data del 20 de marzo de 1693 y se debe al ingenio del escultor Antonio Cardoso de Quirós. Con anterioridad a esta fecha su iconografía variaba al depender de la fantasía del artista a quien se le encomendaba aquel año el montaje del paso y la distribución de los distintos Jeroglíficos. Vamos a hablar ahora del sagrado decreto de la hermandad de la Trinidad. Esta es una de las más antiguas de la ciudad de Sevilla y procesiona con tres pasos, el del sagrado decreto, el Cristo de las cinco llagas y la Virgen de la Esperanza. Pero ¿cuál es el significado de este portentoso paso? Pues bien, desde un punto de vista cronológico e iconográfico, el sagrado decreto sería el primer misterio de la Semana Santa, ya que en él se representa la decisión de Dios de enviar a su Hijo a la Tierra para sacrificarse por la humanidad. A la derecha del Padre, Dios Hijo porta la cruz como símbolo del sacrificio que está tomando en ese momento. Una paloma con las alas abiertas sobrevuela a ambos representando al Espíritu Santo y dando sentido a la Santísima Trinidad. A su vez, Jesús espera la flecha que, desde el otro extremo del paso, le lanza un ángel al pecho como símbolo del amor divino. Rodean la escena de la Trinidad los padres de la Iglesia, San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Además de este plano, componen también el paso, San Miguel matando al demonio, la fe con la mirada cubierta por una cinta y una mujer dormida que representa a la Iglesia situada bajo el agua que emana de Dios Hijo para dar sentido al bautismo. La Hermandad del Sol saca a las calles de Sevilla otra de las alegorías protagonistas de la Semana Santa. Nada más y nada menos que el Santo Cristo Varón de Dolores. Un paso que representa la figura de Jesús agarrando la cruz en muestra de su sacrificio por la humanidad. Además, pisa una calavera en señal de victoria ante la muerte. Esta imagen simboliza el sufrimiento y el sacrificio de Jesús por la humanidad y la importancia de la fe y la redención. El último de los pasos alegóricos que siguen procesionando en Sevilla es el misterio de las aguas. En él, un ángel recoge en un cáliz, el agua que emana del costado de Jesús muerto en la cruz. Contempla la escena, la Virgen, San Juan y María Magdalena. Este misterio representa cómo Jesús entregó hasta la última gota de sangre de su cuerpo, ya que como se narra en el Evangelio de San Juan, después de la muerte de Jesús, un soldado romano atravesó el costado del Señor con una lanza, perforó tanto los pulmones como el corazón y salió sangre y agua de su costado. Saliendo de Sevilla capital, encontramos otras representaciones de la canina. De esta forma, el paso del triunfo de la Santa Cruz está presente en localidades como Alcalá del Río, Alcalá de Guadairía o Osuna. Y saliendo de Andalucía, me gustaría destacar un paso alegórico de la Semana Santa de Murcia. Me refiero al titular de la Hermandad de los Coloraos, el Cristo de la Sangre, obra del imaginero Nicolás de Busy realizada en 1693. Y aunque pueda parecer un crucificado, lo cierto es que en realidad es una representación del varón de Dolores siguiendo la descripción del fraile capuchino San Buenaventura. Este representa al lagar místico. Sus pies se han desprendido de la cruz, pisando así la sangre que brota de sus llagas, dando lugar al vino litúrgico que se derrama para la redención del mundo. Contaba el grupo escultórico con cinco angelitos que recogían en cálices la preciosísima sangre. Estos angelitos se perdieron en los destrozos de la guerra civil. Y tan solo se conserva uno de ellos que es el que recoge la sangre que emana del costado. Esta imagen es la primera que se realizó en España para representar esta alegoría. Y hasta aquí llegamos con el vídeo. Obviamente, me he dejado muchas alegorías fuera tanto de Andalucía como del resto de España e incluso Latinoamérica. Así que me veas de donde me veas, puedes comentarme pasos alegóricos que sean de tu tierra para que aparezcan en el próximo vídeo que le dedique a estos. Como siempre, muchísimas gracias porque ya somos más de mil seguidores. Esto es una locura. Estoy muy, pero que muy agradecido de verdad de corazón. Y yo pretendo seguir creciendo día a día y ofrecer cada vez mejor contenido cofrade. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido cofrade. Muchas gracias y nos vemos pronto.